Largas filas, minutos de espera y amplios tacos es lo que tienen que vivir los conductores que transitan por el cruce de Tres Puentes durante la hora punta. El pedido de salvoconducto, cédula de identidad y contrato de trabajo son los requisitos para circular, pero a ratos el poco personal y el alto movimiento de vehículos en el lugar retrasa la inspección. Los permisos que se acaban y el tiempo que se pierde son las mayores complicaciones que viven las personas durante las fiscalizaciones. Yo soy junior, tengo que llegar rápido a los bancos, un callo todo esto. Y pasan todos. No creo que todos sean trabajadores. ¿Qué quieres que te diga? Mira las tremendas filas, enormes. ¿Cuánto tiempo ya esperan acá? Yo unos 20 minutos más o menos y tengo que alcanzar a llegar casi a todos los bancos. Mira la hora que es. Creo que está bien, debería ser un poquito más estricta porque veo que andamos mucha gente en la calle. Todos los vehículos circulan por las mismas filas, no hay separación entre camiones, particulares o equipos de emergencia. La espera se vuelve una odisea, pero la fiscalización es clave para bajar los contagios. Mire, yo para mí no tengo problema porque yo salgo una vez por semana, nada más. Así que no tengo ningún problema. Por lo mismo, que no deberían haber permiso, no deberían haber permiso para que no suceda esto. Si estamos en cuarentena no debería haber nadie que salga en la calle. Para nadie es grato, es agradable esperar, pero lamentablemente por esta situación tenemos que armarnos de paciencia. Una de las virtudes y cualidades que tenemos que tener en este tiempo es la paciencia. Y bueno, y esperar como ahora, porque las personas que nos están fiscalizando igual, ellos están sufriendo el frío, los embates del frío ahora de la lluvia. Uno está en el auto y puede esperar. 12 del día y 6 de la tarde son cuando mayores aglomeraciones se producen en este cruce, que es de los más transitados de la ciudad. Hoy Magallanes sigue viviendo los momentos más críticos desde llegada la pandemia. Las fiscalizaciones y su rigurosidad serán claves para ganarle a la crisis sanitaria.